Buenas noches teleaudiencias, vamos con la información policial de esta jornada. Ayer indicábamos, dábamos una serie de datos respecto a lo que fue la autoeliminación del policía Albert Vicente Da Silva Díaz, de 31 años, este hombre que trabajaba en la Sexta en Moirones. En la tarde de hoy dialogamos con la ex, la señora con la que Da Silva Díaz mantuvo la discusión y que posteriormente adoptara la triste determinación de autoeliminarse en Santana de Libramento. La señora nos remarcó que la discusión no fue por un tema económico, dato que se nos había dado jefatura, que ella es independiente, tiene casa, tiene vehículo, es docente, estudia y tiene hijos y se ha hecho cargo de sus hijos, que el funcionario policial le pasaba pensión alimenticia y que la discusión fue por otros temas vinculados con la relación de la pareja, pero no por temas económicos, vale la pena hacer la aclaración respectiva. Vamos con otros hechos y hablando de esto de las autoeliminaciones en el panorama de la policía, este jueves en jefatura habrá un taller, una jornada taller, en el cual ya estaba programado para hablar justamente de los temas de autoeliminación dentro de la familia policial. Se trabajará entre 25 y 30 policías, será el grupo que recibirá esta charla, nos indicaban que según las estadísticas de finales de septiembre a diciembre son los meses en los que más autoeliminaciones se producen dentro de la policía y que esta charla ya estaba programada para este jueves, lamentablemente el funcionario policial no llegará a compartir este taller jornada. La caja policial retirado, retenciones y pensiones, están pagando desde hoy miércoles estuvieron pagando de 13 a 18, jueves y viernes también en el mismo horario de 13 a 18. Hay dos detenidos en jurisdicción de la novena por el robo en dos viviendas, hablamos de dos personas que cuentan con antecedentes penales y que mañana estarán siendo llevados a sede judicial. Vamos, sigue faltando de su hogar Eber Abel Pérez Techeira, de 55 años, quien falta en Barrio La Valleja desde el 22 de septiembre. Sigue faltando también Margaret Luciana de Los Santos Alves, uruguaya de 28 años, la que estaba en una clínica internada por su adicción a las drogas. Volvió el chiquilín Santiago Germán Ruiz Figueroa, de 13 años, a su domicilio y volvió también Roberto Base Javier, que ayer indicábamos que estaba faltando del hogar. La investigación realizada por personal del área de trata y tráfico de personas de la Jefatura de Policía Rivera llevó ayer a otros dos personas a ser procesadas. indicábamos que desde hace un tiempo atrás, este equipo de trabajo venía tras un dato respecto a una madre que prostituía a su hija, enviándola al domicilio de un hombre de 85 años. Se interrogó al padre, el cual fue liberado, se interrogó a este señor de 85 años y luego de la asunción por parte de este de que a cambio de dinero la chiquilina iba a la casa y también el hecho de que la madre de la chiquilina sabía a qué iba la chiquilina a la casa de este hombre mayor, finalmente se procesó con prisión domiciliaria a este hombre, TVMC, por reiterados delitos de retribución y promesas de retribución a menores de edad para ejecutar actos sexuales o eróticos. El procesamiento sin prisión de MRRR, uruguaya de 47, madre de la menor, por omisión de los deberes inherentes a la patria potestada. La chiquilina de 15 años, que fue la víctima, se le dará el respaldo psicológico necesario en este tipo de situación, por supuesto. En el allanamiento hecho en la casa del hombre sin cautuna escopeta. Hay un hombre entretenido en Tranqueras, ayer dábamos algunos datos, el operativo mofio contra la comercialización de estupefacientes se disparó en Tranqueras cuando se detuvo en Artigas y Elena Navarro a un hombre de 45 años en una moto Wimmer. El mismo en la mochila llevaba un cuchillo, dinero, unos 12.000 pesos uruguayos, documentos, campera de cuero, chaleco reflectivo y una balanza digital. De esta balanza digital no pudo explicar para qué la usaba, por lo que se solicitó una orden de allanamiento y personal de investigaciones, el canil, el grupo de perros, el plantel de perros y la científica concurrieron a una vivienda en Blas Basualdo, en Tranqueras, incautando 340 gramos de marihuana, 7.6 gramos de pasta base, un rifle aire comprimido, una máquina corta de pelo y un celular. Posteriormente se realizó una inspección ocular en un campo en Puntas de Labureles, donde dentro del monte nativo se ubicaron 47 plantas de marihuana de 8 a 20 centímetros de altura cada una de ellas. La chacra queda de unos 50 kilómetros de Tranqueras. Este hombre declara y seguramente hoy en la noche será procesado. Grupo de Reserva Táctica del Grupo Halcones detuvieron a un hombre de 23 años, Martín Garagorri y Juan Manuel Blanes, luego de haber tenido una discusión, y agredido y herido de arma blanca a otro de 26 en la esquina de Francisco Cerratti y José Pompilio Lupi. Uno se fue de la fuga a la moto, otro lo persiguió en moto y terminaron con herida posante en región del tórax, el agredido, y el agresor con escoriación a región frontal y rodilla izquierda. Ambos detenidos declararon hoy en sede y seguramente a última hora habrá una determinación. Manuel Meléndez y hermanos Ortiz, ayer, a eso de las 20 horas, un poquito más, nosotros estábamos al aire en el momento que sucedieron estos hechos. Un joven caminaba por Manuel Meléndez en Villa Soña, al llegar a calle hermanos Ortiz, un auto se aproximó al lugar, el joven salió corriendo, los ocupantes del auto se bajaron, invadieron el patio de una vivienda y allí le dieron un disparo, le dieron un tiro, que provocó una herida de arma de fuego en pierna izquierda a este joven de 24 años. La mujer de la vivienda se pegó el susto de su vida porque vio que dejaron a ese hombre herido ahí y se fueron. A los instantes llegó otro auto, el mismo auto, un auto blanco, quien recogió a la persona herida y se la llevó. La persona herida no quiso realizar denuncia de lo ocurrido y se trabaja en las averiguaciones por parte del personal de la décima, pero reitero, la persona que recibió el disparo no quería de ninguna manera hacer la denuncia del hecho que había sucedido. Veremos si hay algunas averiguaciones que permitan llegar a tener algún dato más respecto a esta curiosa situación. En la cartelera de Urto robaron una vivienda de Misiones y Luz Alberto Herrera, en realidad robaron afuera porque le robaron la conexión a la red eléctrica, 7 metros de cable. En la mañana de una vivienda en la aduana de Batubí, desvalejaron una propiedad, cortaron la reja de la puerta y se llevaron un microondas, un televisor 32 pulgadas, una parabólica, un rifle 22, una motosierra, una máquina de alambrar, pala de excavar, traje, ropas y el título de propiedad de un campo. Se való en 50.000 pesos la pérdida por el damnificado. Robaron en la Plaza de Deportes, allí en la Plaza de Deportes de Florencio Sánchez, robaron 2.000 pesos de una persona que estaba haciendo deporte en el lugar. En la mañana de ayer de una chaca en el Camino de la Estunita, robaron un lechón. Hoy se detuvo a un hombre que mañana declara por el hurto este lechón. En la tarde de una vivienda en calle Joaquín Suárez, robaron 6.000 pesos. La cartera, con este dinero, había quedado en la sala de la vivienda y la puerta estaba abierta, no teniendo llave. Por lo que, por descuido, manotearon y salieron corriendo. En la noche de ayer, a las 11 de la noche, de un Ford Corcel 2, estacionado en Simón del Pino y Gregorio Zanabria, le llevaron un teléfono celular que había quedado dentro, avaluado en 10.000 pesos. En la séptima, se produjo el incendio de una vivienda, incendio intencional. Una pareja mantuvo una discusión. El hombre le dijo a la mujer que no la quería más en la casa. La mujer le prendió fuego a la casa, par días totales. El magistrado determinó la internación en el área de psiquiatría para su compensación de la mujer que incendiaria. Esta noche, en la chacra policial, se realiza una reunión de camaradería, ya que el comisario mayor, Génez Gómez, está en Rivera y esta noche se le realiza un festejo por su ascenso en la carrera policial. De Cerro Carancho seguimos recibiendo quejas, reclamos. Nos dicen ahora que hay revisaciones invasivas, que se revisan los genitales femeninos con linternas, que hay gente mayor que llora cuando le pasan estas cosas, pasa la vergüenza de su vida, que la comida es mala, no hay ninguna duda, nos dijeron más de unos familiares, incluso algunos reclusos, que hay presos que a veces se quedan varios días sin medicación, porque no les entregan la medicación, y hablamos de presos que tienen enfermedades crónicas, que realmente necesitan tener la medicación en tiempo y forma. Los reclamos son por diversos tipos de cosas que sucederían dentro del centro de reclusión de Cerro Carancho. En materia policial, a esta altura de la jornada de todo, nos reencontramos mañana, tengan buenas noches. Gracias por ver el video.